Las donaciones de sangre constituyen una de las obras humanitarias realmente necesarias, pues a través de ellas se salvan valiosas vidas humanas. En la comunidad Los Coquitos de esta ciudad de Camagüey, la Federación de Mujeres Cubanas reconoció a un grupo de mujeres que durante años han mostrado una labor destacada en tan útil acción, entre las que se destacan educadoras y jóvenes de una probada disposición. Ya llevo dos años donando, para mí representa que con eso puedo ayudar a muchas personas que lo necesiten y seguir adelante en todo lo que pueda ayudar a las personas. Yo salvo vida con esas donaciones de sangre y también esas donaciones de sangre que yo hago y aporto a la revolución también le sirve para salvarle vida a otros compañeros que la necesitan fuera del país. Y es una muestra más de que con la educación se puede contar, de que con los maestros se puede contar y hemos demostrado acá que los maestros podemos seguir y continuando con el trabajo que realizó nuestro Fidel Castro aquí, que hoy se ve presente. En medio de la jornada por el donante voluntario y durante todo el año, la FMC Agramostina estimula a estas indispensables y abnegadas mujeres. Desde Camagüey Luis Naranjo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.